¿Papá médico y mamá médica? Médico. ¿Qué especialidad? Mi mamá dermatóloga y mi papá era, usted trae ginecólogo, hizo los partos de mi mamá cuando nacimos mi hermana y yo. ¿Te trajo al mundo tu viejo? Sí, mi papá nos trajo al mundo, a las dos. Qué responsabilidad. Escuchame, ¿y cuántos hermanos ustedes los estudian? Una hermana y yo, dos mujeres. ¿Qué hace tu hermana? Es veterinaria. ¿Y vos qué estudiaste? ¿Estudiaste abogacía? No, claro. ¿Y entraste a la política porque tenías familia? ¿Había alguna política? No, en mi casa lo que sí que se leía mucha historia y yo siempre repito que los profesores en la escuela no llegan a dimensionar cuánto influyen en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Clarísimo, clarísimo. Y yo tenía una profesora primero, un profesor después, de esos que te enseñan las causas de los hechos históricos y las consecuencias de esos hechos históricos. Es tan brillante lo que decís, que vino de Angeli el otro día, Alfredo de Angeli, y contó que él se para en el momento, viste, de la 125, que él se dio un paso al frente y se hizo cargo de la situación porque recordó a su profesora de la primaria que le explicaba Urquiza. Claro. O sea, el tipo tuvo el momento, viste... Yo tenía esa vocación y me traían libros para leer y la historia es política, la historia se construye a partir de los hechos políticos, digamos. Entonces yo terminé el colegio y vos sabés que tenía como la ilusión cumplir 18 años, porque en esa época eran los 18, y era afiliarme a un partido político, al radicalismo, y sacar registro de conducir. Yo tenía auto, quería conducir auto, eran las dos cosas, digamos. Y lo hice a los 18 años, hice, fui, toqué un timbre a alguien que me tenía que afiliar, así que empecé a militar y me tocó toda la época de la madura. ¿Y por qué en el radicalismo? ¿Por qué en el radicalismo? Y creo que tiene que ver con todo esto que yo había leído. Tenía un profesor en la escuela que me trajo para leer, me acuerdo, el 45, y el libro El 45 de Félix Luna a mí me marcó muchísimo, pero me inclinó claramente hacia el radicalismo. Y en mi casa también, obviamente, tenían mucho más esa inclinación, y entonces uno escucha y lee. Y bueno, ingresé en el radicalismo. Ahí estuve muchos años hasta que me fui. Hasta que te fuiste. Sí, y...